a todos ya los que conocen aquí los que viven por aquí han de saber dónde ando aquí aquí estamos en la mosquivo y la pura estamos haciendo voy a venir acá con con jessy y ahí tenemos las hamacas las famosas hamacas de méxico y aquí tenemos un terreno que he estado viendo este terreno aquí en este barrio eliminar esta casa veremos se podría ser una casa grande esta casa se encuentra en la calle mosquivo aquí en la vuelta a los que conocen aquí aquí estamos en el sur de la ciudad y esta casa no sé qué pasó se quemó el building de allá es el mismo de aquí está quemado no sé qué pasó y está es un taller, taller mecánico pero el building ese se ve a hacer raro bueno no raro sino que muy entero a jessy por supuesto a jessy pero no se quiere bajar vamos a bajar a jessy vamos a decirle jessy porque no quiere bajar porque no te quieres bajar quiero que baje jessy y vamos a ir a caminar allá y allá hay unos vamos a ver los carros de los bomberos jessy voy a llevar a jessy a el carro de los bomberos si agarra tu bastón es mi tazo dorado ahora jessy vamos a caminar me trae dos con menos a ver que me voy otro nuevo si otro bastón así que otro bastón nuevo le damos un bastón nuevo mira ya si tu sabes de los teléfonos que están ahí mira atrás de ti está un teléfono como los de donde son estos teléfonos tu los has visto antes es 2024 y no estos teléfonos ya no se usan se usaban anteriormente tu conoces los teléfonos ¿tú lo has usado antes ese teléfono? ven a usarlo a quien le vamos a marcar a Meldo a Meldo ¿le vas a llamar? a ver a ver ¿puedo usar el teléfono? a ver pues aquí estamos en este teléfono ya si se acuerda del teléfono tú dices que en este teléfono ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ok él usaba antes esos teléfonos en Texas y como saben estamos en los militares a ver ¿qué le ponías? ¿qué le ponías? ¿cobras? ¿cobras? ¿cuántas te acuerdas? ¿cuántas ponías? pues bueno como sabes aquí es una calle transitar un taller y aquí estamos con Jessy Chacuez a ver metele coros ahí tres coros ¿no tiene dinero? ok pues aquí en esto tenemos el teléfono ya saben el teléfono aquí echamos una llamada a esto de antes a Juan a Catalina ya se lo saben a Chaclabani Mausi mía y la güera ya se lo saben Catalina ¿qué más? ¿qué más? Catalina ¿qué más? Chano Chano Lea 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 el carro aquí es el carrito ¿qué es este carro? el carro que está aquí ¿verdad? ese carro y volver al futuro ¡vente! trae las chelas el primo ya ¿se manda mi primo? el cuerpo lo sabe jajaja es todo es todo aquí tenemos el carro de Jessy ¿cuántas ponías? no ya saben que estos carros ya son eléctricos ya no ocupan a cambiar aceite ya nada ya está verdad es eléctrico está jumpiado jumpiado quiere decir pues de electricidad aquí está como lo sabe ya saben y ese es el auto de yes y ya se lo saben totales pero tenemos gente ya toda la raza todo aquel barrio mira la rosa la rose todavía ya saben que es halloween halloween vamos a ver los vamos a ver los carros de bomberos ¿quieres ver los carros bomberos? bad boys bad boys písale 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 para eso le echas gas para eso le echas gas vente vámonos 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 chao chao y ese ya le dio secreto tomar algo pero ni a la tienda hemos llegado ni hemos caminado nada mira un poquito está listo a ver aquí partes ya se la saben aquí aquí donde andamos chequeen el video hay partes jejeje hey don't touch eh mira bueno aquí vamos a saltar los vamos a ir a los bomberos al fire house donde vamos a ir fire department fire department aquí vamos al fire department y síganos ya saben bueno acabamos de llegar al fire department no mentira no todavía no todavía falta un poquito ya casi llegamos no se esperen sigan viendo sigan viendo el video no le vayan a cambiar porque ya si se enoja y no quiero que se se ponga demasiado bien no 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 esta esta de bueno esta esta de buena o esta de mala como estas bueno eso vamonos ahorita a jesse le tenemos una una que esta jesse listo que hay que viste bomberos donde allí jesse acabo de ver los 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 este este es de evalina este es de evalina evalina ha comprado una quiere comprar una usted de dinero si ah venden aquí no venden aquí es para mirar mira este es de mausi 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 no guarda el dinero aquí no aquí no se vende aquí no se vende la señora cual señora no hay nadie mira quien quien va a agarrar dinero bueno jesse dice que quiere no podemos comprarlo no podemos comprar el carro porque y porque este es del güero mausi evalina y por supuesto y por supuesto para mi princesa mi princesa esa es mi princesa ella no tiene ni un carro ella tiene este lugar ella es el owner y esa es la chaclavania ahí todos todos los niños ¿cómo viste los carros? ¿cómo viste los carros? ¿cómo viste los carros? pues ya si le gustan los carros aquí tenemos otro aquí tenemos un carrito chao ahí tiene su pipa miren este tiene la pipa grande todo ya tiene agua incluida pues a ver ya si hay una foto chao y es que es chis wey entonces que carro te vas a ayudar ¿cuál carro te vas a llevar? ¿cuál carro te vas a llevar? no hombre no no se puede llevar porque ese se ha quitado el caso el pino el carro este lotería a ver ¿qué le dije yo que se le iba a dar? a ver a bomberos a bombos aquí un lugar vengan a verlo tómense unas fotos aquí miren ya saben aquí pueden venir traen a los niños pero esto no es para que se lo lleven nada hay que respetar hay que respetar aquí estamos al lado de la tiendita ya si quiere la tiendita ojalá ya la tiendita compraron su con su chicle porque ya se la ganó ya tuvo que me olvide ¿todo bien si o no? si si ok pues bueno vamos a ir a comprar lo que ya si quiere algo pero yo creo que vamos a ir a no 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 se lo llevo ayer si ya sabe ¿verdad que si ya sí? ¿tú ya sabes? ¿verdad que sí? sí bueno pues bueno saludos todo el video aquí estaba viendo a Jessy saludos a mi suegro y al otro mi suegro saludos los quiero mucho a todos también Jessy los quiero mucho pero Jessy los quieres mucho a toda la familia a la señora allá oh estaba mirando al señor donde allá Donchera está mirando eso pero como le digo saludos a todos que están viendo mi video muchas gracias por ver los videos él les agradece se les agradece muchas gracias por suscribirse muchísimas gracias por suscribirse la verdad aquí es este luego les traeremos más videos después de esta hora nieve se les esto tenga nieve porque ahorita estamos todavía en verano si llegaron hasta el minuto 12 57 muchísimas gracias suscríbanse estamos aquí en el barrio cerca de la casa esa la sabe esa la luz a mi esposa ahorita en el momento anda en México estar aquí ya de nuevo la tendremos ahora Jessy ya estar aquí Melvo ¿a que si? con con quien? no es Nighty ¿por qué? no está en Nighty México oh Melo ese Jessy es decir que le traigas algo de México thank you pues bueno muchas gracias por el video estamos aquí en este barrio tenemos un recorrido no mucho porque ya si no puede caminar bueno ahorita estamos en la tienda y muchísimas gracias muchísimas gracias señores todos yo sé que yo reviso todos yo sé que yo reviso todo yo sé que gracias saludos a todos los niños mis nietos son siete seven seven child the child of the corn saludos vamos mucho los queremos mucho los niños si donde anda Chano eh la casa eh cuando van a llegar a la casa cuando llegan a la casa nunca o no mucho hasta la próxima bye bye cuídense 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 cuídense